Breves informativas en Radio República. En Guardia Fronteras, donde le habían comunicado que estaba su madre. Al llegar al centro, los oficiales no le permitieron verla, aunque sí logró dejarle sus medicamentos. Los policías no le han proveído información alguna sobre cuándo será liberada, ni siquiera dan razones por la cual fue arrestada. Ávila dijo a Radio República que está responsabilizando la seguridad del Estado y que exige la liberación de su madre enferma, quien sufre de úlceras, gastritis y tiroides. Desde la isla, siguen guiando reportes de audiencia de Radio República. El delegado del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, en la provincia de Mayabeque, Ricardo Lázaro López, quien reside en Catalina de Guinness, informó que activistas se congregan en su vivienda para escuchar la programación de esta emisora, principalmente durante los fines de semana. Entre los programas que más se escuchan está Sencillamente Mujer, el cual lidia con los obstáculos y los logros de la mujer cubana. Por otra parte, desde el municipio habanero de Arroyo Naranjo, el activista Heriberto Liranza Romero también afirmó que se escucha a Radio República cada vez más. Incluso se reúnen en un club de entes llamado Hijos de la República. Romero resaltó el programa Frecuencia Total entre los más escuchados. Este viernes 15 de junio, en la ciudad de Sinfuegos, activistas de Derechos Humanos se reunieron para solidarizarse con la huelga de hambre de Damaris Moya Portieles, según reportó a esta emisora el opositor Ricardo Pupo Sierra. Los presentes provenían de diferentes localidades y representaban diversos grupos de resistencia, entre ellos Hermandad Democrática y el Movimiento Cubano Reflexión. La actividad se desarrolló entre gritos de solidaridad con Damaris Moya, viva la libertad de Cuba y todos somos resistencia, lemas que fueron corriados de forma pública. Por su parte, Damaris Moya ha afirmado que seguirá su huelga hasta que los agentes que amenazaron con violar a su hija de 5 años sean llevados ante un tribunal. Hasta aquí son las noticias, es Raúl García de Radio República.